Música En la mesa de conversación nosotros nos encontramos a esta hora con el concejal de la comuna, don Mario Schmeisser ¿Cómo está don Mario? Gracias por acompañarnos en este día de hoy para nuestra edición Dura 13, bienvenido No, muchas gracias, la verdad siempre un gusto estar aquí en Radio Diferencia, siempre ha abierto las puertas Así que ojalá que vamos a conversar temas que son bien importantes para la comuna y que generan más gran preocupación en el día de hoy Sí, esa es la verdad, estamos bien preocupados, bueno, conversamos con la alcaldesa el día de ayer nosotros en las noticias también Precisamente algo que de alguna manera se sentía a venir de alguna forma, hablamos de la cuarentena que se ha decretado Tras el informe del Ministerio de Salud del día de ayer jueves, donde se decreta cierto que desde este próximo sábado Desde las 5 de la AM de la madrugada, tanto la comuna de Río Bueno como nuestra comuna de Peixaco en la región de Los Ríos Retrocede en la fase 1 que considera cuarentena total, o sea, lo mismo que estábamos viviendo cierto en la fase 2 De transición los fines de semana, ahora sería de lunes a domingo, prácticamente todos los días cuarentena Nos complica a la comuna en general o a una comuna especialmente en esta fecha, específicamente en esta fecha de venta Donde el comercio estaba esperanzado, concejal, de alguna manera poder reapuntar un poquito más quizás Ya que estaba como, estaba todavía aún muy mal el comercio con la cuarentena, con las fases que se han encontrado las diferentes comunas del país Pero nos pasó a nosotros en esta fecha de diciembre en la comuna de Peixaco Sí, y más que nada es la peor fecha que nos pudo haber pasado, así que es un tema que genera gran preocupación Si bien aquí siempre lo hemos dicho, lo más importante es el recuerdo y la protección de la salud y eso es lo que tiene que primar El comercio peguino también está en riesgo, hay muchas personas que viven del comercio, que viven el día a día Que se sustentan, pagan, cuestan con lo que son sus locales comerciales Y más en esta fecha donde también muchas personas han invertido para lo que venía que es Navidad y fin de año Entonces, imagínate la gran inversión que significa eso, esos productos que después cuesta venderlos hasta el otro año, guardarlos Entonces, existe una preocupación aquí constante, el comercio venía mal hace mucho tiempo La verdad está tratando de levantar con lo que venía ahora, fin de año, son fechas la verdad bien importantes Donde hay una reactivación económica, más lo que venía también con el 10% Entonces, sumado a todo eso, se genera también una preocupación, un estrés también que es entendible Entonces, aquí la verdad, llega esta medida en una muy mala fecha para Payaco Y eso la verdad que son temas que nosotros no entendemos y ojalá, esperamos, se pueda revertir lo más pronto posible ¿Qué tipo de medida sabemos por redes sociales? Usted está viendo la forma, ¿cierto? Está haciendo alguna gestión al respecto, impulsando además que se pueda acortar lo más pronto posible Lo más que se pueda también, en el sentido de poder acortar un poco esta cuarentena Si bien es cierto, es una decisión que no pasa por una comuna, no pasa por el alcalde o una alcaldesa Como la que tenemos nosotros acá en Payaco, tampoco por ustedes, pasa por más allá Que es el Ministerio de Salud lo que se decreta finalmente para una comuna en particular del país ¿Qué medida en Payaco se está tomando al respecto hoy día? ¿O qué gestiones están haciendo ustedes como autoridades de nuestra comuna al respecto? Considerando lo que usted decía recién, que se ve muy afectado al comercio hoy día Con esta decisión, Navidad, las compras, entonces todo cambia de un rato para otro, ¿no? Sí, todo se complica, mira, apenas pasó ayer todo esto Puedo contactarme inmediatamente con el intendente de la región, César Acenjo Le conversé la preocupación que existía en la comuna Principalmente yo trato de transitar harto por el comercio Trato de ver cómo están, también en qué se puede impulsar Y cuáles son las mayores preocupaciones Y existió una preocupación, uno lo vi en las caras ahí de los comerciantes, ¿cierto? Una angustia tremenda, ¿y cómo puede revertir esto? Por lo mismo, ¿cierto? Y nos comunicamos ayer con el intendente, también con la Seremia Economía También para ver qué alternativas se pueden impulsar Y la idea es poder organizarnos ya el día de hoy, ¿cierto? Una gran cantidad de firmas por parte de los comerciantes Haciendo un llamado también al gobierno Ahí se me indicaron cuáles son los conductos regulares También cómo estas solicitudes pueden llegar al Ministerio de Salud Y también, ¿cierto? Esta presentación formal, porque con el número de casos que existen en Payaco No se condice con la medida que tenemos hoy día Que es paso de una cuarentena Semana atrás tuvimos mucho más contagios Y estuvimos fase 3, fase 2 Y ahora con 27 casos, estar en fase 1, uno no lo entiende Entonces la idea es poder revertir esto lo antes posible Por el bien, ¿cierto? De la comunidad payaquina Manteniendo todos los resguardos, ¿cierto? Yo les dije ayer, si nos vamos a juntar y vamos a hacer todo esto Y que sea también con las medidas Porque tenemos que predicar dando el ejemplo Si después viene una imagen, ¿cierto? En Santiago de Payaco Que estamos todos reunidos, abrazados prácticamente Protestando No vamos a conseguir nada y todo sale para atrás Entonces no tiene sentido Hay que predicar con el ejemplo Hacer las cosas bien Y hacerlo también de forma transversal Yo les comentaba O sea, aquí Si bien después de eso Se han levantado también otras personas Con la inquietud de hacer esto Es un llamado a trabajar en conjunto Yo lo he conversado En la mañana también con algunos comerciantes Hagámoslo todos juntos De buena forma Un solo documento Bien hecho En la cual todos los podamos formar O sea, acá hay que dejar el tema De politizar las cosas De generar las divisiones Y hacerlo en conjunto Si aquí la verdad No es que alguien brille No brille Es que esto Se revierta la decisión Que hemos tenido para Pallaco Que es fase 1 Por el bien del comercio local Y la comunidad Y todas las personas Que también dependen Del comercio Por ejemplo Para poder subsistir Y el trabajo esporádico También que no pueden Hay muchos trabajadores informales Que no saben realmente Cómo poder llegar Al trabajo Porque no tienen un contrato de trabajo No saben si los van a detener En el camino Por ejemplo Entonces la verdad Que es toda una preocupación Que se genera Y qué es lo que esperamos Se pueda revertir Eso por un lado Y luego también Esta instancia De poder reactivar También lo que es La organización del comercio En Pallaco Algo que también ha estado ahí Detenido mucho tiempo Que lo cual Cierto Poder organizar Tanto a todo el comercio formal También al comercio informal A los emprendedores Etcétera Para poder organizarlo Y también verle Las alternativas que hay Yo conversaba ayer También con la Ceremia Economía, Bianca Muñoz Y lo conversábamos Y decíamos Que tratan de llegar Cierto Tocar alguna puerta Pero como está inactiva Todo lo que es el comercio En Pallaco Muchas veces no se sabe Dónde llegar Entonces ahí también La idea de poder organizarlos Que tengan representantes Y dejarlo cierto Que caminen Y guiarlos Pero que caminen Solo en su independencia También Y hacerle todos los nexos Necesarios Pero en su independencia Cierto Eso es lo que tiene que ser Así que Esperamos también Que con esto se pueda lograr Bueno Eso es parte de las gestiones Que ustedes están haciendo Esperamos que todo salga bien Que se han escuchado también El mismo alcalde De la ciudad de Río También está bien Preocupado por la situación Bueno Y la verdad es que Es un tema bien complejo La verdad es que no es menor En el mes de diciembre Yo creo que la fecha Más mal elegida Para una cuarentena Es precisamente esta fecha Donde el comercio Esperaba Y es preocupante Por lo que tú decías También hay una inversión De parte de los comerciantes Con anticipación Previa a esta fecha Que ya está hecha La inversión Y por lo tanto Es muy complejo Sin duda alguna Bueno Invitar a la calma A las personas Ahora de lo que se puede hacer Acá en cuanto al comercio Hablando del comercio concejal El comercio Los servicios básicos Todo lo que es La alimentación Eso va a seguir funcionando Lo que es supermercado Lo que es farmacia Por ejemplo Lo que es Las roticerías También Porque ellos venden Productos básicos También de primera necesidad Pero ellos Solamente eso es El comercio informal El comercio informal No ha sido ¿Qué más hay al respecto Con el comercio informal En este caso Que no tiene Inicisión de actividades En este sentido Sí Y ahí es lo complejo También Porque lo conversábamos Ayer con el intendente Solamente Claro Está permitido Para el comercio Que está establecido Que es formal Y también para estos insumos Que son básicos Y esenciales Pero el comercio informal No tiene cabida Sobre esto Y eso es lo preocupante También Imagínate Hay comunas Que han estado meses Paralizadas en fase 1 Y que prácticamente Ya no saben qué hacer O sea Es preocupante Entonces por eso también La necesidad Primero el llamado A seguir cuidándonos Si bien estamos en fase 1 Hay que hacer un llamado A la población A mantener los recuerdos Porque los casos No aumenten por un lado ¿Cierto? Mantenerlo lo más estable Es posible Hacer todas las gestiones Para poder revertir Esta situación Y con eso ¿Cierto? Poder darle pie A que otro tipo De comercio También pueda funcionar Que eso es lo importante Es lo que Es el llamado A conseguir ¿Cierto? Pero por ahora Claro En fase 1 Solamente está autorizado Lo que tú señalabas Entonces más que eso No se puede hacer Y viene por normativa Y aunque uno quiera Arrabiar y patalear mucho No lo puede cambiar También hay que decir A la ciudadanía Que por más que uno Proteste en la calle Y haga un cambio ¿Cierto? O barricada O cierto Funa, etcétera No se va a cambiar Porque Santiago ¿Qué van a hacer? Van a decir Chuta, con mayor razón Los vamos a dejar en fase 1 Porque nos están cuidando Entonces por eso También el llamado A la ciudadanía Hacer las cosas bien Hacerla de cierta De forma responsable Porque aquí la finalidad Y el fin último Esto es revertir Esta situación Revertir la fase 1 Que tenemos ahora Y eso hay que hacerlo De forma responsable Con todos los recuerdos Y ojalá Lo más unidos posible Bien, pues Esperamos que nos vaya bien Y lo más pronto Que van a regresar Ustedes como autoridad Acá en la comuna ¿Qué sería entonces? ¿El día de hoy por ejemplo? Sí, el día de hoy Por lo menos a las 4 Juntándonos en la plaza Para hacer la firma ¿Cierto? Los datos Y después ingresar A esta solicitud formal Pero igual la idea Es que sea lo más despedido posible Que sea alguien firmar Y después luego irse ¿No? ¿Cierto? A lo más conversar un poco Pero la idea Es que se vaya Habiendo rotación Sobre esto Y se avance de buena forma Eso por último También yo Hacer un llamado A todos los colegas concejales También que se quieran sumar Abierto a esta iniciativa También Un candidato Etcétera La idea es que aquí Mostrarnos unidos Aquí el tema que prima ¿Cierto? Que Payaco salga adelante Sobre esta fase Y hay que dejar Los egoísmos Los personalismos De lado A este tema Que todos tenemos Que estar unidos Por tratar de salir De esta fase Que es tan preocupante Hoy en día Para el payaquino Y principalmente Para leer el comercio El trabajo informal Que no tiene cabida Es los permisos Para poder trabajar Así que Es el llamado a todos Yo creo que con mucha fe Que vamos a salir de esto Yo creo que antes de Navidad Y ojalá unos días Bien antes de Navidad También para que le dé chance De poder vender Los productos navideños Principalmente A las personas Que han hecho Sus inversiones tremendas En este aspecto Sin duda alguna Consejal, lo último Para finalizar nuestra conversación Los servicios públicos Que van a estar disponibles Ya sea por ejemplo El registro civil Por ejemplo Banco ¿Todo eso va a seguir funcionando? Si todo eso sigue funcionando Pero lo importante Para la gente Quiera salir Tiene que hacerlo Con sus permisos Así que Es importante A través de Comisaría Y otros puntos civiles Uno puede sacar Los permisos temporales Que son por determinadas horas Y con eso Los va a habilitar Para poder ir a hacer Los trámites Los servicios Etcétera Hagamos el conducto regular Porque si no Si lo encuentran en la calle Sin permiso La verdad Que lo pueden sacar En alguna parte Bien grande Entonces la verdad Que no es la idea Hablamos los conductos regulares Comisaría En un trámite bien expedito Y fácil Que se puede realizar Así que Van a estar los servicios públicos Funcionando normalmente El servicio público No puede parar En la atención al funcionamiento Así que La idea es que Puede ocurrir Si tienen que asistir Pero que saquen Sus permisos adecuados Me parece muy bien Consejo Gracias por estar con nosotros En esta jornada Para nuestra edición De la 13 Poder conversar un momento Cierto Cerca de lo que estamos haciendo Acá en nuestra comuna de Bayaco En este día de hoy Durante lo que comienza Ya desde este próximo sábado Desde las 5 am De mañana ya Desde las 5 de la madrugada A decretarse Cierto Lo que es cuarentena total Muchas gracias a ti Por el espacio La verdad Por poder conversar Y siempre estar abiertas Las puestas de radio diferencia Así que Un llamado a la ciudadanía Nomás a la calma Y que esta medida La vamos a revertir Y vamos a salir adelante En Bayaco Así que Un abrazo a todos Y que tengan un excelente fin de semana Bueno, muchas gracias Muy amable El concejal Mario Sainz Sercó a nosotros En esta jornada En nuestra edición de la 13 De la mesa de conversación Siga acompañándonos 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 Siga acompañándonos